amiguitos de panadería paso a paso miren qué delicia les traigo hoy unas riquísimas espumillas o merengues una forma fácil de hacerla en casa vamos a ver el paso a paso por favor ok amiguitos ahora les traigo otra receta súper especial vamos a hacer a esta le dicen merengues o le dicen espumillas ok vamos a hacer estas espumillas así facilísimo bien aquí tenemos ocho claras de huevo las yemas se las quitamos que no lleve ninguna pedacito de yema porque a veces se corta el tazón debe de estar bien limpio que no tenga grasa y también el globo debe de estar limpio ya sea de la batidora de mano o de ésta ok entonces tenemos aquí lo que son siete claras de huevo porque es el huevo grande si el huevo chico hasta que se llene eso son 88 huevos estos son siete porque son huevos grandes y le vamos a poner vainilla al gusto y le vamos a poner dos tazas así de harín de azúcar dos tazas de azúcar esto equivale a una libra las dos tazas es una libra de azúcar o ya sea 450 gramos de azúcar en total ok vamos entonces a agregar cada taza tiene 225 gramos o ya sea media libra porque es pesada si si tienen duda de esto agarren una pesa y pese en lo ok bueno entonces vamos a agregar primero vamos a agregar lo que son las claras ahí está vamos a agregar la vainilla y vamos a agregarle el azúcar una taza y luego la otra de una vez así y el azúcar también que no lleve grasa ok bueno entonces vamos a lo vamos a llevar paso a paso para que ustedes puedan ir viendo cómo es que se va batiendo por favor lo más cerquita que se pueda que ustedes lo vean bueno vamos entonces lo vamos a batir recio a toda la velocidad y hasta que triplique su tamaño ok vamos y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Ese es el punto. Vamos entonces. A quitarle la saspa. A quitarle la saspa. Le dimos 10 minutos. 10 minutos de batido. Tiene que quedarse así. Que no gotee. Ese es el punto. Ok. Entonces vamos ahora. Tenemos nuestra. Nuestra cerolita. Tenemos nuestra cerolita. Tenemos una duya. S28. Grande. Y una bolsa. Y vamos a. Hacer nuestras. Nuestras escurrias. Vamos a hacerle. Vamos a hacerle. Así. Tienen que. Hacerlo lo más pronto que fueran. No deben de dejarlo mucho tiempo afuera. Ya el horno debe de estar a. A su punto. Vamos a hornearlo a. A ciento. Ciento treinta. Grados. Centígrados. O ya sea. A trescientos grados. Faringen. Ok. Ahí está. Ok. Ahí está. Entonces salen. Dos. Cuatro. Seis. Ocho. Diez. Doce. Catorce. Dieciséis. Espumillas. De esta manera. Así es como salen. Miren. Miren que bonitas. Entonces. Aquí podemos ponerle. Graje. Así que. Si tenemos. Podemos ponerle. Graje. Así ahorita. Creo que no tengo. Entonces. No le voy a poner. Y ahí está. Los. Merengues. O ya sea. Espumillas. Vamos entonces al horno. A ciento treinta. Grados. Centígrados. O ya sea. A trecientos cincuenta. Grados. Faringen. Por. Eh. Más o menos. Se va a llevar como una hora. Hora diez. Minutos. Que se sequen bien. Para que se cocinen. Ok. No muy caliente. Porque si lo meten caliente. Entonces. No se van a cocer bien. Y se van a arrebatar. Debe de ser un. Calor. Suave. Si tienen un horno de leña. En alguno de mis seguidores. Que tenga horno de leña. Estas. Se dejan en el horno. Durante toda la noche. Cuando ya terminaron. De cocinar el pan. Con el calorcito. Que queda. Conejas. Se meten al horno. Y así es como quedan. Hasta otro día. Y vamos a ver. Las quedan excelentes. En un horno de leña. Ok. Vámonos pues. Ok amiguitos. Así nos quedaron bien. Jajaja. 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 Super. Especial. Miren. Miren. Bien resecos. O sea. Porque hay que esperar. Que se sequen bien. Bien. Para que nos queden. Excelentes. Ok. Se miren. Ok. Les dimos. Una hora. Con. Cuarenta minutos. Y los horneamos. A trescientos. Grados. Fahrenheit. O ya sea. A ciento cuarenta. Grados centígrados. Ok. Bueno. Así nos quedan. Quedó excelente. Nuestros. Berengues. O nuestras. Especiales. Una. Delicia. Miren. Todo. Se pegan un poquito. Pero. Quedan así. Miren. Porque se. Se esponjan. Ok. Bueno. Ahí está. Ok. Amiguitos. Así nos quedaron. Nuestros riquísimos. Merengues. O. Espumillas. Una delicia. De. Espumillas. Miren. Que bonitas. Bien. Especiales. Y bien. Cocinaditas. Bien. Recequitas. Y miren. Una delicia. Muchas gracias amiguitos. Dios los bendiga. Gracias por ver mis videos. Gracias por compartirlos. Y hasta la próxima. Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.